Las relaciones bilaterales entre Colombia y Cuba se enrarecieron desde la llegada al poder del mandatario Iván Duque y sus constantes cuestionamientos al papel de la OANA en el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Entraron en una fase de tensión cuando Duque exigió a las autoridades de la isla la extradición de los guerrilleros que permanecen en territorio cubano tras la ruptura del diálogo de paz, y se complejizaron al máximo cuando hace unas semanas este hecho sirvió de pretexto al gobierno de Estados Unidos para incluir a Cuba en una lista selectiva de países que Washington considera que no cooperan plenamente con la lucha antiterrorista. Sería demasiado ingenuidad pensar que es una simple coincidencia que Colombia pide a los negociadores como terroristas y Estados Unidos apoya su decisión de considerar a Cuba amiga del terrorismo internacional basada en que Cuba se niega a extraditar a los negociadores y se tenía que negar, porque si Cuba no se niega a extraditar a los negociadores, si los hubiera extraditado, en este momento habrían perdido toda su legitimidad los procesos, 80 o 90 procesos de paz que están teniendo curso en el mundo. El expresidente Samper afirmó que la posición de Duque no representa en lo absoluto el sentir de los colombianos. Si usted le preguntara en este momento a los colombianos, en un 80% han apoyado el proceso de paz, ¿cuál es el papel que ha jugado Cuba? Yo diría que más del 80% le dirían que ha sido un papel de un país amigo, de un país comprometido de la paz, y que es un país al cual no se le puede hacer esta traición, que en términos internacionales se conoce como el delito de perfidia. De acuerdo con Samper, ha habido un incumplimiento muy grave por parte del gobierno colombiano de los protocolos establecidos para la ruptura de la mesa de diálogo. Esas negociaciones están enmarcadas dentro de una normatividad internacional que no se le inventó ni Cuba, ni se le inventó Nicaragua, ni los países facilitadores. Y en esa normatividad se establece claramente que cuando un país sirve de facilitador o de anfitrión de unas negociaciones, hay unos protocolos, primero, para que la gente que va a sentarse a negociar pueda llegar al sitio sin ninguna dificultad, segundo, para que se respeten unas pautas mínimas en la negociación misma, y tercero, para que si no se llegara a llegar a ningún acuerdo, las partes que están de alguna manera sirviendo de padrinos de la negociación se aseguren de que puedan regresar las dos partes en la mesa tranquilamente a sus sitios de origen. No es la primera vez que Cuba intercede bien como país anfitrión o como facilitador en un esfuerzo de paz entre las partes enemistadas en Colombia. Ernesto Samper bien lo sabe porque durante su presidencia también contó con los buenos oficios de La Habana para su apuesta por la paz entonces fallida. Siempre ha estado dispuesta a Cuba antes, y durante el tiempo que estuvo, pues, lo veíamos todos los días, la presencia activa de los funcionarios, discreta, no era una presencia, no era para dar declaraciones, no era para robarse el show, era una presencia discreta de acompañamiento. Y finalmente, pues, como usted misma señalaba, en la firma de los acuerdos, este país se asomó a la paz. Esa paz tan anhelada por los colombianos se ha vuelto esquiva en los últimos dos años y la guerra comienza a ser metástasis, al decir de Ernesto Samper, por la falta de voluntad política de quien ocupa hoy el puesto en la casa de Nariño. Anisley Torres, Estado Informativo de la Televisión Cubana.